Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde el hermoso pueblo de Luquillo con nuestra amiga Kieli. Kieli, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Excelente. Kieli, cuéntanos jabones naturales L&K. ¿De qué trata? Bueno, pues jabones naturales L&K se trata de una variedad de productos naturales. Todos están elaborados con ingredientes y aceites naturales. Entre ellos están los jabones, que cada uno tiene un beneficio diferente para la piel. Por ejemplo, aquí está el jabón de avena, que es muy bueno para el acné y para hidratar. Está el jabón de chocolate. Está el jabón de cúrcuma, que este jabón es muy bueno para las pieles delicadas, para los picores. Es antiinflamatorio y también sirve para las manchas. También tenemos jabón de café, jabón de coco, jabón de almendras, el jabón de la zona íntima, que es muy bueno y muy vendido. Además de los jabones, tengo otros productos, como son las lociones naturales. Tengo loción de coco, de avena, de almendras, de pepino y colágeno, de lavanda. También tenemos aceites naturales, bálsamos labianes y scrubs. ¿Las sociedades que te pueden conseguir? ¿Teléfono? Me pueden conseguir por facebook, por instagram y a mi número de teléfono que es el 939-242-7637. Facebook estamos en jabones naturales lnk y instagram lk underscore jabones punto naturales. Exactamente. Excelente. Seguimos, gente. ¡Gracias!